¿Sabías que el primer estado que garantizó el derecho a las mujeres al voto fue Wyoming y que entró a formar parte de la unión en el año de 1890? La historia de la humanidad es la historia de repetidas vejaciones y usurpaciones del hombre contra la mujer. Elizabeth Cady Steyton Elizabeth Cady Steyton era una abogada abolicionista moderada y una promotora incalzable de los derechos de las mujeres en la Norteamérica del siglo XIX. Steyton nació en Nueva York en el año de 1815 y durante toda su carrera hizo campaña por el derecho a voto a las mujeres, un objetivo que nunca alcanzaría, ya que murió 17 años antes de que las mujeres consiguieran el derecho a voto en los Estados Unidos. Pero bueno, en el año de 1848, el año en el que el movimiento sufragista norteamericano estaba en ciernes, la idea de que las mujeres tuvieran derecho a voto le parecía absurda a no muy pocos. Tan solo en ese entonces, la minúscula isla de Pitcairn en el océano pacífico permitía el sufragio femenino. Las universidades que admitían a mujeres entre sus alumnados eran muy escasas y los derechos de propiedad de la mujer estaban sometidos a grandes limitaciones. Sin embargo, este mismo año, Steyton y un puñado de mujeres se organizaron e hicieron una convención en Seneca Falls, en Nueva York, para organizar un movimiento en defensa de los derechos de las mujeres. En esta convención de Seneca Falls, Steyton junto a Lucrecia Mott elaboró la Declaración de Sentimientos, que firmarían todos los delegados. Este documento seguiría intencionadamente la estructura de la Declaración de Independencia de Thomas Jefferson y defendía que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Durante los 50 años siguientes, Steyton trabajó para hacer creer esta afirmación a otros norteamericanos y las sufragistas se tomaron su causa muy en serio en una época en la que la sociedad veía los escarseos de las mujeres en la política como algo muy poco femenino. Cuando se casó, insistió en quitar la palabra obedecerás de los votos de matrimonio. Imagínense, y al igual que otros, las primeras feministas tuvieron que aguantar las continuas burlas de los sectores más reaccionarios. Durante mucho tiempo, muchos hombres y mujeres norteamericanos veían a las sufragistas, al igual que a los abolicionistas, como los últimos de toda una procesión de insufribles liberales del norte decididos a acabar con la tradición y con la sociedad. Ahora bien, Steyton no vivió lo suficiente como para ver la ratificación en el año de 1920 de una enmienda decimonovena de la Constitución estadounidense en la que se garantizaba el derecho de las mujeres al voto, pero sus colegas se encargaron de rendir homenaje a la mujer que había hecho. Compañera de lucha Susan B. Anthony dijo, al final, Quiero que comprendan que nunca podría haberse hecho la labor que hemos realizado si no hubiese tenido a esta mujer a mi derecha. ¿Sabías que muchas de las primeras sufragistas, incluida Anthony, fueron cuaqueras, una pequeña y pacífica secta cristiana del Reino Unido y Estados Unidos cuyos miembros también se cuentan líderes de los movimientos pacifistas y abolicionistas? ¿Sabías que actualmente todavía hay países en los que las mujeres no tienen derecho a voto como Bhutan, Brunei y Arabia Saudita?